En el 2012 dijo, tenemos patria. Y nos dejó a nosotras y a nosotros la tarea de defender esa patria. Todas y todos tenemos que ponernos al frente de la batalla para defender esa patria. Todas y todos tenemos que pensar en Chávez el próximo 6 de diciembre. Cuando tengamos duda, ojalá haya unos ojitos por ahí de Chávez. Y busquemos en esos ojos a las personas con discapacidad. Busquemos en esos ojos a los adultos mayores. Busquemos en esos ojos a los niños y a las niñas de la patria. Busquemos en esos ojos a las campesinas y a los campesinos. Busquemos en esos ojos a los pescadores y a las pescadoras. Busquemos en esos ojos a las madres del barrio. Busquemos en esos ojos a todas las mujeres de Venezuela. Busquemos en esos ojos a todos los seres de esta tierra que fueron reivindicados por Hugo Chávez y que permitió que él entregara su vida, se entregara por nosotras y por nosotros hasta consumirse. Si dudamos, pensemos en los ojos de Chávez y en su mirada encontremos las canaimitas, las tabletas, el programa de alimentación escolar, las escuelas bolivarianas, encontremos todo lo que ha dignificado la revolución bolivariana. En esos ojos cuando ya no tengamos fuerza pensemos siempre en esa mirada de Chávez, en esa mirada escrutadora, en esa mirada que me abraza, en esa mirada que me enamora, en esa mirada que me apasiona, en esa mirada que es la mirada de todo nuestro pueblo que ama, que trabaja, que lucha para siempre tener patria. En esa mirada, en esa mirada, a esa mirada me entrego, a esa mirada me entusiasmo, con esa mirada trabajo, con esa mirada me canso, con esa mirada descanso, con esa mirada amo, con esa mirada espero, con esa mirada sufro, sufro todos los dolores de nuestro pueblo, con esa mirada compatriotas, hasta la victoria siempre.